Y seguimos avanzando por todo el Perú, este es tu grupo Prisioneros de Corazón Que se le ha muerto el marido a mi comadre, que se le ha muerto el marido a mi comadre Más es la pena que siento por mi compadre, más es la pena que siento por mi compadre Que se ha ido de este mundo pa' no volver, que se ha ido de este mundo pa' no volver Dejando ya mucho lomo para comer, dejando ya mucho lomo para comer Ya ha llegado el velonio de mi compadre, ya ha llegado el velonio de mi compadre Ya llegan los invitados de mi comadre, ya llegan los invitados de mi comadre De tristeza mi comadre está llorando, de tristeza mi comadre está llorando Pero nadie se da cuenta que a otro me está mirando Pero nadie se da cuenta que a otro me está mirando Y en Lima para Rigoberto Córdoba Y sus inversiones vivir, o sea, lo gozaló con vida Que se le ha muerto el marido a mi comadre Que se le ha muerto el marido a mi comadre Más es la pena que siento por mi compadre Más es la pena que siento por mi compadre Que se ha ido de este mundo pa' no volver Que se ha ido de este mundo pa' no volver Dejando ya mucho lomo para comer Dejando ya mucho lomo para comer Ya ha llegado el velonio de mi compadre Ya ha llegado el velonio de mi compadre Ya llegan los invitados de mi compadre Ya llegan los invitados de mi compadre De tristeza mi comadre está llorando De tristeza mi comadre está llorando Pero nadie se da cuenta que a otro me está mirando Pero nadie se da cuenta que a otro me está mirando A mi comadre le dicen Que dice miudita alegre Porque se anda vacilando Buscando que la consuelen Por eso amigo les digo Que goce todo en vida No vayas cerca y te mueras Y otro goce tu comida Y en Chulucanas Para Chanchi Anébalo Y su pita ratio Gonzalo Gonzalo A mi comadre le dicen Que dice miudita alegre Porque se anda vacilando Buscando que la consuelen Por eso amigo les digo Que goce todo en vida No vayas cerca y te mueras Y otro goce tu comida 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 ¡Gracias!